Ya tenemos fecha fijada, va a ser el sábado 6 y domingo 7 de enero, si bien falta todavía un mes gordo, pero bueno, ya vamos definiendo todo lo que tiene que ver con la grilla y demás, así que bueno, súper embalado y bueno, comentar a la gente que la vamos a seguir haciendo de la misma manera que la veníamos haciendo en forma libre y gratuita para todos. Bien. En un año muy, muy complicado en lo que tiene que ver con costos y demás, pero bueno, el club va a hacer el esfuerzo, en el cual puedan tener acceso todas las personas que quieran divertirse dos noches. Bien, perfecto, porque hablamos acerca de esta gran fiesta, ¿no? Para todos, y como vos decías, es un año, y sobre todo en el mes de diciembre, un año complicado en cuanto a los recursos, ¿no? Matías, sin embargo, se hace libre, con entrada libre y gratuita en el Club Atlético Argentino. Bueno, contame un poco qué se está preparando en cuanto a bandas, a grupos. Bien, la grilla, bueno, va a ser el día sábado vamos a contar con tres bandas que siempre apuntamos a todos los estilos musicales, tanto para las personas grandes, para la juventud y también algo en edad media. Así que, bueno, va a haber estilos para las tres franjas etarias. Y el día domingo vamos a contar con dos bandas. Así que, bueno, apuntamos a todas las edades, ¿sí? Tanto a la juventud como a la edad, qué sé yo, personas de entre 30, 40, 50 años. Y también para la gente grande que también gusta mucho de este tipo de eventos. Bien, perfecto. Contame un poco también, cuando hablamos de fiesta de la cerveza, ¿hay cervezas artesanales, digamos, invitadas de otras localidades, de otros rubros? Digo, yo soy de afuera, por eso pregunto. Contame un poco cómo es la dinámica en ese sentido. Bueno, la idea, bueno, el tema de la grilla todavía estoy cerrándolo. Y bueno, cuando tengamos un panorama le vamos a estar pasando el parte de prensa. Bien. Y lo que tiene que ver con la cerveza, sí, vamos a tener las tradicionales, la rubia tradicional. Y también ya hace un par de años que venimos implementando las artesanales, que es algo que se viene imponiendo en todos los eventos. Así que, bueno, va a haber también cerveza roja, va a haber cerveza negra. Lo que tiene que ver con rubia también con otro gusto. Así que, bueno, también estamos cerrando con algún par de marcas para ver que también haya variedad de cerveza para quien lo desee. Y después, bueno, va a tener la tradicional, ¿no es cierto?, que eso lo utiliza mucho la gente para comer y demás. Por ahí la otra la usa más para un trasnoche. Bien. Así que, bueno, también vamos a tener para todos los gustos. Matías, ¿qué pasa con aquellos que quieran formar parte de esta fiesta? ¿Hay posibilidad, digo, emprendedores o creadores de alguna cerveza artesanal o, bueno, personas que vienen del rubro gastronómico, ¿pueden comunicarse con ustedes? La parte gastronómica la vamos a explotar exclusivamente nosotros a través del club y de las subcomisiones. Perfecto. Así que, bueno, y el tema de cerveza, sí, nosotros estamos abiertos a escuchar a todas las empresas y marcas que quieran. Si bien ya tenemos algunas marcas exclusivas que venimos trabajando, porque también tenemos sponsor con ellos durante el año en distintos eventos, pero también la parte de cerveza artesanal estamos abiertos, así que cualquiera que quiera y le interese que se comunique al club, que va a ser bien recibido.